Autoridades locales informaron que hasta el momento hay cinco personas murieron después de un tiroteo registrado en Midland, Odessa, Texas. En conferencia de prensa también se dijo que 21 personas se encuentran heridas mientras que el pistolero está entre los muertos. La policía dijo poco después de las 5.30 de la tarde coma hora local, que no había una continua amenaza de tirador activo, y dijo que el hombre armado había sido asesinado en el Cinergy en Odessa. Sobre la identidad del atacante no se dijo mucho, solo que se trata de un hombre blanco de unos 30 años. Las primeras investigaciones indican que uno de los atacantes habría secuestrado un camión de un cartero estadounidense.